Hola amigos, el día de hoy tengo un video muy interesante para ustedes. Vamos a hacer una prueba de doblaje y resistencia hacia el Nokia clásico 3310. Pues tengo el Nokia clásico 3310, el cual tiene gran reputación acerca de su durabilidad y es uno de los teléfonos más resistentes del mundo. En la otra mano tengo una copia exacta del iPhone 6 Plus, el cual vamos a utilizar para ponerlo a prueba. Debido a que está hecho por aluminio, podrás ver de que el iPhone 6 Plus es muy fácil de doblar. He aplicado poca fuerza hacia el dispositivo y como puedes ver ya tiene daños permanentes de la forma. Si observas cuidadosamente, podrás ver de que la pantalla se empieza a partir después de un cierto tiempo. A continuación, aplicaremos un poco más de fuerza hacia el dispositivo. Esto causará que la tarjeta madre y la pantalla LCD del dispositivo se quiebre. Prácticamente, el teléfono está inservible. Pero este video es principalmente acerca de Nokia. Pondremos a prueba su reputación, entonces vamos a jugar con el teléfono y veremos si es fácil de doblar. Luego de cierto tiempo es prácticamente imposible doblar este teléfono con tus propias manos. Para hacer más simple el trabajo, utilizaremos un método mucho más efectivo. ¡Aha! 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 Finalmente logramos hacer un poco de daño hacia el teléfono. La sierra ha cortado un circuito de la tarjeta madre y esto ha causado que el teléfono se apague. Pero para hacer las cosas más interesantes, seguiremos cortando hasta que sea posible doblar el teléfono con nuestras manos. ¡Aha! 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 Bueno, ahí lo tienen amigos, una de las mejores pruebas de durabilidad hacia el Nokia. Personalmente opino que este es uno de los mejores teléfonos creados en el mundo desde el punto de vista de durabilidad y resistencia. He puesto a prueba muchos teléfonos distintos y debo decir de que ninguno logra competir con este teléfono. Bueno, eso es todo amigos, muchas gracias por ver mi video, si te gustó compártelo con tus amigos, dale me gusta y recuérdate de suscribir a mi canal. Subimos videos todas las semanas, muchas gracias y hasta luego.